Hola muy buenas, bienvenidos al canal de Gallygame, estamos aquí de nuevo jugando a Doom Debíamos desactivar el procesador de Argent, que creo que era esto que acabamos de hacer Oh, no estoy seguro de si... Vale, apaga la torre Argent, vale Pues a eso vamos, vamos a la salida Adiós luces, comienzo del fin Completado En contra de las dosias de Heide, has detenido la producción de energía Argent y retrasado la apertura del portal del infierno Olivia Pierce sigue decidida a traer los ejércitos infernales a esta dimensión Ha llevado un acumulador a lo alto de la torre Argent y quiere abrir una grieta transdimensional que abrirá un portal a su mundo Esto no debe suceder, tienes que matar a Olivia Pierce Ok Torre Argent La explosión ha destruido los accesos principales a la torre La tubería está dañada, pero aún funciona Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento, úsalas para recorrer la tubería Venga, vale Se supone que ahí hay un objetivo Bien Comisión escasa de esto Veamos, 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 veamos Veamos, veamos ¿Esto se abre? No Vale Pero puedo saltar por aquí Muy bien Nada por aquí No creo que pueda Llegar Pero bueno ¿Dónde? Y el bicho este Venga Este es un monstruo nuevo Los revenants Vale, 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 vale Venga ¿Hay más? Aquí se siente como Como uno corriendo, ¿no? O son chispas, una de dos Nada por aquí Esa es una prueba runica Aquí hay más Vale Eso por ahí Vale, chaval Oye Oiga Vale A este Venga Este por aquí Vale Este no lo cargamos Bien Me viene acá, hombre Date ya quieto Este no me ha quedado morcilla Vale ¿Hay algo por aquí o qué? Aquí tengo un objetivo Y... No Parece Bien Vale Por aquí no sé si tengo ¿Qué es esto? ¿Gasolina puede ser? Vale Vale Ok Terminada en 2127 A partir de un prototipo desarrollado Por el equipo de investigación De Samuel Hayden La torre Argent También conocida como Inductor ¿Botas? Es el mayor loco de la U2 Perfecto Ya tenemos la botita Salto doble Has conseguido un par de botas Antigravedad delta V Pulsa para el salto doble Muy bien Recargamos vida Hay algo más Por aquí Va a haber munición Venga Y... Ahora Tenemos que Seguir para adelante Hasta llegar allí Vale Vamos pues Es que No sé si se pueda por ahí Te digo la verdad Porque esto Volvemos a Lo mismo de aquí O por aquí Que puede ser otra posibilidad Vale Nada por aquí Vale Vámonos Punto de control Muy bien Gasolina Tengo Venga Vida Tengo Estoy Ahí Eso No sé Lo que es Pero Si voy Para allá Bingo Vale Esto es lo del traje Vale El traje No Perdón De energía Y cosas Quiero Célula de argen Eso Armadura Perfecto Chavalín Mierda Mierda Chaval Venga Cargar Vale El mapa El mapa Quiero el mapa Estoy aquí Sí Ya he conseguido Ya he conseguido La mejora Que Estaba Por aquí Vale Bien Pues Aunque bueno Solo Voy a ir Por confirmar Solo Confirmar Vale Perfecto Si la tenemos Vamos Por acá Nada Por ahí Opa Opa Vale Vale Algo por aquí Nada Y ahora Se supone Que Debemos De llegar Opa Perfecto Chaval Por ahí No hay nada Y Vale Se supone Que debemos Continuar Por aquí Nada Por aquí Y Y ahora Se supone Que Saltamos Aquí Hijo Puta Ahí hay Uno Mierda Tío Venga Esto Por aquí Esto Por aquí Ahora Por aquí Eso Por aquí Ya tenemos Aquí A uno Dando Dando La vara Vale Hijo de Perra Vale Ahí no llegó Todavía Vale V Dando Tato Vale Vale Venga Se supone que debería de continuar por aquí No sé si llegaré Vale Bien Y no sé si me he dejado algo por el camino Parece ser que no Y... A ver Tiruriruriru ¿Por dónde será ahora, tío? A ver, aquí Vale Aquí no tengo nada que hacer Eso por ahí Mierda Vale Vamos Por aquí se supone que sí Y por aquí se supone que no hay nada Vale Y ahora se supone Que de aquí Bien Y... Vale Listo Hello Olivia Olivia Eso que lleva es un acumulador de Arjen Intentará usarlo para abrir un portal al infierno Mientras la torre Arjen esté fuera de servicio La conexión con su dimensión seguirá siendo posible Doctor Hayden, estamos en grave peligro Venga Vamos para allá, chache Aquí hay algo Ay, perdón Vamos a ver Señoritos y señoritas Venga, demonios, aquí Hola y bienvenido a la Luce Propietaria del sistema patentado de filtrado de energía A Desarrollado por la doctora Olivia Pins Somos la única corporación con esta tecnología Capaz de convertir la energía pura de su infierno en energía A Limpia y controlada La energía A Alimenta estas instalaciones y se transmite por todo el universo desde la torre Arjen Para proporcionar toda la energía que las familias necesitan Para llevar una vida alegre y productiva en la tierra y en las colonias tributantes Pero todo esto no podemos hacerlo solos Para ello se necesita un equipo Gente llena de energía Energía potencial Ya, ya, ya Mira, aquí hay uno Aquí Pumba Pero bueno Y ustedes ¿De dónde salen? A tomar por culo, hombre Vale Vale Usted por aquí Usted por aquí Usted por acá Oh Estos no me gustan nada, chaval Vale 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 Lo que es todo esto Vale 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 Oh Tengo aquí A uno de mis super amigos Vale, vale, vale Bien Venga Pero bueno Pero que es esto, hombre Pero que es esto, hombre Vamos, vamos, vamos A tomar por culo ya, chaval Pero bueno Pero bueno Ven aquí, hombre Ah, pero que queda otro de esto Está quieto, hombre Vale, vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Ay, 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 ay Ahora Madre de mi vida, chaval Charo Venga, tírale Vale Escala la torre Bien Vale Epa, esto Nada ¿Qué es esto? Municiones Muy bien Muy bien Y ¿Qué pasa si me meto por ahí, chaval? Vamos, vamos, vamos Hey, yo Bien ¿Dónde estoy? Aquí Hay Para un trajecito Aquí, señor Vámonos Ficha de Préthor Tengo dos Aumentar la resistencia Escaneo de zona Sistema de equipo Potenciador y destreza Venga, resistencia ambiental Por las propias armas Hombre, esto No creo que Escaneo de zona La brújula Emitirá una procesión Cuando esté cerca De zona sagrada Venga, esto Sí Bien Este Creo que es el de armas Arsenal Para Esta Tengo Peso ligero Tengo algo más rápido Cuando vas a zoom Con la mira No, gracias Para la Super escopeta Recarga más rápida Venga Y Para La escopeta normal No tengo ninguna Mejora Vamos pues Para adelante Aquí tenemos Medicina Vale Vale, vale, vale Esto Por aquí Listo Pase No Entrada del Códice Vale Y Por ahí No creo que Pueda Meterme Por aquí A ningún Sitio ¿No? O sí Hello No Vale, si puedo Vale Listo Oiga Hay algo más por aquí Que mal me sabe esto Chaval No puedo cogerlo Vale Vamos por aquí Opa Punto de control Ok Levantamos aquí Y Venga Demonios ¿Qué es esto? Ahora ¡Uh! ¡Charo! ¡Oh! ¡Mama! Chaval ¡Baje! ¡Oh! ¡Combustible insuficiente! Vale, vale, vale ¡Vale, vale, vale! Nosotras cargamos ¡Uh! Aquí el escudo Vale ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Charo! Que me viola el gigante este Madre mía ¡Uh! ¡Mama, chaval! ¡Mama, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Un gordo menos ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Vale! Esto por aquí Esto por aquí Este por aquí Este por aquí Eso por aquí Eso por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, tronco! ¡Me van a reventar! ¡Vamos! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Vida, chaval! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! Bien Otro bordete menos ¡Woo! ¡Mama, chaval! ¡Mama, chaval! ¡Joder, tronco! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chavalín! Hello Demonio guapo Demonio guapo Venga Vale, vamos a ver ¿Dónde? 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 Demonios Demonios Opa Vale Vida, 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 vida Vale Daño cuádruple Venga Bien Dame vida Ahora me consigo esto, bueno, ya me lo mato a todos, ¿sabes? ¿Y dónde estaba esto ahora? Aquí, coño Vale, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Vale El padrón energético del acumulador indica que está casi en lo más alto de esta instalación Y para dónde debo tirar Vale Vale Eso por ahí Esto por aquí ¿Dónde estoy? Uy Vale Esto por aquí Esto por aquí Pero es que ahí no llego, tío Ahí no llego Uy Joder, tronco Que no llego A ver Por aquí Esto por donde antes A ver Esto por aquí Venga, hombre Esto por aquí Joder, tronco Esto por aquí Venga Esto por aquí Y por aquí ya no hay nada que nos pueda ayudar Vale A ver Una Ahora, chaval Vale Esto por aquí Vamos por aquí Todo a punto de reventarme la cabeza El chaval Vale Vale Sí, venga Pues dame demonios, chaval Venga Dame demonios, bonito Opa Opa Venga Esto por ahí Escudo Vale Vale Venga Venga A tomar Este Este A tomar viento También Este A tomar viento A tomar viento Opa Opa Mamá, chaval Mamá, chaval Bomba 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 Ja, 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 ja Bomba 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 Chaval Este por aquí Vale Vale Vamos, vamos, vamos Uno por aquí Otro por aquí Y vida Vamos, vamos, vamos Escopeta Tú vente para acá Tú vente por aquí Oiga usted Vale Venga Sigamos al siguiente nivel Y esto Tengo que llegar ahí Vale Voy a coger este de aquí Que supuestamente Ahí estamos Vale, ya hay vida Vale Y aquí ¿Qué tenemos? Estación de drones Muy bien Y otro aparato de estas Energía Argent Vale Que la voy a dedicar A la munición Venga Venga Vámonos De aquí Venga, a ver Opa Vamos Vamos Chaché Por ahí Esto por aquí Esto por acá Y Bingo Ahora Si puedo Me quedo aquí Vale 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 Bien Vale Y ahora Salto a uno de estos Bien Y Vamos Vamos Para acá Y aquí Parece Vale Vale Aquí hay bichos Ahora Uno Menos Lupa Uy Y El Canalla Bueno Ya Lo matan Ahí Aquí Te voy a matar Así Chaval Venga Pero Ahora No llego Ahí ¿No? ¿No? Ah no Aquí Mierda Uy Chiavea No Ahí no llego Todavía Vale Pero es que yo creo Que ahí Tampoco Por si Mierda Joder Tío Venga Vamos Mierda Uf Joder Tronco Vale Viene Viene Vamos 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 Viene Uy Esto por aquí Venga, me espero Joder, macho, pues sí que hay que cavar aquí Madre mía, chaval Pero bueno, la sigma creo que está ahí ya Este por aquí Joder, chaval Venga Este por aquí Este por aquí Y ahora este Este por aquí Moto, sierra Por aquí Venga Opa Arreglado Arreglado Y ahora A este le endiñamos así Un par de veces Y a tomar viento Vale 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 Ok A ver en cuanto pase Vale Vale Bingo Una prueba rúnica Chaval Armado con la escopeta de combate Y le mida a 10 renuentes Con daño causado por bidón explosivo Antes de que se acabe el tiempo Venga, vale Vamos a ver A ver A ver ¿Qué tal? A ver ¿Qué tal? Compensa Vale Vale Eso por aquí eso por aquí 0 de 10 vale, da igual, no me voy a parar ahora vamos, queremos completar la misión vamos, vamos, vamos vamos, vamos y ahora no sé a dónde tengo que ir porque estamos aquí y supuestamente podemos saltar a algún sitio de por aquí que no sé a dónde a ver hey, no, mira si vengo por aquí bien, subo por aquí vale y ahora por aquí debo de encontrarme algo interesante entrada del códice vale volvemos a subir bien y volvamos a ver para subir municiones vale vamos por acá vale aquí tenemos algo jaja y canalla como lo esconden vale esto por aquí y subamos la escalera ¿no? sí señor y cuando subamos las escaleras vendrán más plataforma vale nadie puede impedir que exija lo que se me debe lo que se me prometió ¿dónde está? loca que está loca loca oh vale y ahora y ahora chaval como me caiga por aquí mal asunto aquí no hay nada que hacer y ¿dónde es ahora chaval? ¿y esto? ascensor bloqueado venga hombre venga a ver hemos quedado en que por aquí nada estamos aquí que yo creo que sí tío porque mira dónde está el punto de del objetivo vamos por aquí y de alguna manera hay que desbloquear ese ascensor chaval que no sé si hay que dispararle a esto o algo porque vamos para algo amigo venga oiga oiga opa esto ya me gusta más chaval tenemos por aquí nada por aquí algo por aquí nada por aquí algo por aquí nada por aquí Hola Olivia Pero que guapa eres Pero que has hecho La has liado parva Chavada Mamá Mamá Chavada Dame los cohetes Madre del amor hermoso Venga, venga Vamos Vamos Vale, venga usted para acá, hombre 5, 4, 3, 2, 1 Vale Eso, por aquí Oh, oh, oh Mamá Mamá Chaval Mamá Madre mía, chaval Ojo Y esto, que ha pasado Madre mía, chaval Qué bestia Qué bestia A ver Santuario Santuario de Kadinghir El portal del infierno puede estar abierto en Marte Joder, tronco Perdido la dimensión infernal Eres incapaz de impedir que los demonios absorban nuestro mundo Mata todo lo que haga Busca una manera de devolver a Marte Vale, pues estamos en el demonio, va a decir En el infierno Directo a las llamas Oh Vale, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si os ha sido así, dadme un like y suscribíos Y nada más Muchas gracias